Una vez creado tu banco de preguntas en la asignatura, Moodle te da la opción para que puedas importar o exportar este banco de preguntas en otra asignatura. Para hacer esto debes dirigirte al bloque de ajustes, banco de preguntas y pinchar en el enlace, exportar. Dentro de la opción exportar tendrás que decirle a Moodle el formato en el que quieres exportar tu categoría de preguntas. El más recomendado es el formato GIFT. A continuación tendrás que decir la categoría que quieres exportar. Vamos a elegir la de curso y para finalizar el proceso exportar pulsamos el botón exportar preguntas a un archivo. Este archivo se te descargará en el ordenador y lo que tienes que hacer es irte a la asignatura donde quieres importar las preguntas. En este caso vamos a importarlas en esta misma asignatura. Dirigirse al banco de preguntas y pulsar en el enlace importar. En la opción de importar tendrás que seleccionar el formato en el que se encuentra el fichero que vas a importar. En este caso hemos exportado nuestra categoría de preguntas en un formato GIFT. Por lo tanto el formato seleccionado será este. A continuación dentro del apartado general tendrás que indicar la categoría donde quieres importar las preguntas. Elegimos por defecto en curso avanzado. Y dentro del apartado coincidir calificaciones dejamos marcado calificación más próxima si no está en la lista. Por último lo que tendrías que hacer sería seleccionar un archivo que vas a importar en tu ordenador. Y para finalizar pulsar en el botón importar.